Los pasos que aquí te traigo a ver Son dos pasos pa' allá, dos pasos pa' acá Mueve suave la cintura, mueve, muévelo al compás ¡Un, dos, tres! ¡Qué bueno está! Vamos a bailar, vamos a cantar Vamos a mover pa'lante y pa' atrás Este nuevo baile vamos a aprender Vamos a bailar, vamos a cantar Vamos a mover pa'lante y pa' atrás Este nuevo baile vamos a aprender ¡Y arriba las manos! ¡Yo quiero ver todas las manos arriba! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! Los pasos que aquí te traigo a aprenderás Son dos pasos pa' allá, dos pasos pa' acá Y ya Mueve suave la cintura, mueve, muévelo al compás ¡Un, dos, tres! ¡Qué bueno está! ¡Ea, ea, ea! Vamos a bailar, vamos a cantar ¡Ea, ea, ea! Vamos a mover pa'lante y pa' atrás Este nuevo baile vamos a aprender ¡Sí! Vamos a bailar, vamos a cantar ¡Ea, ea, ea! Vamos a mover pa'lante y cantar Yo no quiero que me acompañe con las palmas arriba Sabrosito, así Sí Vamos a bailar, vamos a cantar Hey ya, hey ya Vamos a mover, adelante y para atrás Este nuevo baile vamos a aprender Vamos a bailar, vamos a cantar Hey ya, hey ya Vamos a mover, adelante y para atrás Este nuevo baile vamos a aprender ¡Y arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Y arriba! ¡Y por siempre! ¡Es un boya! ¡Y arriba las manos! ¡Quiero ver todas las manos arriba! ¡Todas, todas arriba! ¡Hey! ¡Vamos!